Mi nombre es Carmen Álvarez y yo soy una navegadora de la ciudad de Houston y estamos en las localidades de los centros de Houston, de la ciudad de Houston, ofreciendo asistencia para llenar las aplicaciones para las personas que no están aseguradas, que necesitan asegurarse y para todas aquellas personas que quisieran más información acerca de lo que es el mercado de salud. Bueno, pues nosotros las personas navegadoras estamos asistiendo a toda aquella persona que no está asegurada en los centros comunitarios de multiservicios de los centros de Houston, de la ciudad de Houston. Y el teléfono donde ustedes pueden localizarme a mí y quizás pueda ayudarlos a darles información, cuál centro podría quedarles más cerca, es el 832-525-4723. Personalmente pienso que, bueno, es de que las personas deben de tomar ventaja de lo que es el mercado de salud porque va a ser una forma de tener una seguranza, va a ser una forma de estar cubiertos con un plan de seguro en donde no solamente van a ir al doctor por una emergencia o por una, sí, una emergencia personal que se les pudiera hacer, un accidente, sino que también van a tener la ventaja de hacerse los chequeos rutinarios anuales en lo que todos los planes van a estar cubriendo esos beneficios, los que serían los beneficios esenciales. Y otra de las cosas que es importante porque si alguna persona tiene alguna condición, no sería porque le negaran la cobertura dentro del mercado de salud. Y pues sería importante que ellos vinieran y tomaran información acerca de cómo van a ser las penalidades, cuándo se darían las penalidades, porque la penalidad no se va a reflejar hasta el 2015. Entonces, tienen tiempo de aquí a marzo 31 para quedar cubiertos. Y las personas que no estén cubiertas dentro de la reforma de salud, la penalidad va a ser hasta en el income tax del 2015. Y la penalidad va a ser 95 o 50 por adulto o el 1% según lo que sea mayor. Toda esta información se las podemos dar dentro de los multiservicios de la ciudad de Houston. Estamos las personas navegadoras ayudando y asistiendo a estas personas, no solamente con la aplicación, pero también dándoles información de los números de teléfono a donde ustedes pudieran recurrir a llamar si en caso de que no pudieran asistir a alguno de estos centros. Las personas que pueden estar dentro de la cobertura del mercado de salud serían personas de edades de 19 años en adelante, a los 65 años. Y porque todas las personas menores de 19 años entrarían dentro del programa de Medicaid. Otra de las cosas y puntos importantes es que habría una persona individual, tendría que tener un ingreso de 11,490 para poder ellos calificar dentro del mercado de salud. Toda persona que no califique por los ingresos que estarían abajo de ese número y como en el estado de Texas no se expandió el programa de Medicaid, habría centros de comunitarios, de clínicas que estarían asistiendo a esas personas que no estuvieran dentro del mercado de salud. Gracias. Gracias.